Sergio Marcarian tuvo duras críticas hacia la selección peruana tras el último lugar que ocupa la blanquirroja en las eliminatorias. Pedro Gallese advirtió a la selección uruguaya en la previa. Así iniciamos con un video más de gol viral, lejí a mis cracks peloteros. Sergio Marcarian expone el grave problema de Perú. Tiene un plantel achicado en jugadores. El ex técnico de la selección peruana habló sobre el recambio generacional en el equipo e indicó que gran parte del grupo actual es gracias a su trabajo en conjunto con la FPF. A pocos días del Perú vs Uruguay, ambos equipos están afinando los últimos detalles para este duelo en el estadio nacional. Previo a este choque, una voz autorizada que conoce el fútbol peruano y uruguayo como es Sergio Marcarian habló al respecto. El ex entrenador de la blanquirroja comentó sobre los problemas de formación que enfrenta el equipo nacional, los cuales han persistido durante años incluso cuando él estaba a cargo. Asimismo, el uruguayo indicó que, hasta la fecha, estos problemas siguen siendo uno de los grandes retos que presenta la selección. Por otro lado, comentó las declaraciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa y afirmó que no son sorprendentes. El mago, en conversación con Radio 890 Sport, señaló que uno de los principales problemas en el fútbol nacional es la falta de apoyo a los nuevos talentos, lo que dificulta su posibilidad de alcanzar un nivel óptimo. Los problemas de Perú los conozco. Tiene problemas de falta de formación y consolidación de los jóvenes para llegar a los niveles de la alta competencia, dijo el estratega. Asimismo, destacó que gran parte de los avances logrados en los últimos tiempos, así como los que están por venir, se deben a su trabajo en la FPF. Nosotros creemos haber hecho un enorme trabajo en Perú. Generamos los futbolistas que jugaron casi 10 años como titulares en la selección. La mayoría de los que participaron en el proceso anterior fueron formados en el trabajo que hicimos dentro de la federación, no en sus clubes, en los microciclos semanales que programamos y eso permitió que Perú tuviera jugadores en condiciones con 25-30 partidos internacionales disputando las eliminatorias y Copa América, aseguró. Ese proceso se cortó, siguieron jugando los mismos hasta llegar a edades en la que ya no podían rendir y por eso van desapareciendo los Guerrero, Carrillo, Farfán, etcétera, que definitivamente no son fáciles de sustituir, dijo Marcarian. Es importante destacar que, de aquel proceso, aún forman parte del seleccionado jugadores como Luis Advíncula y Carlos Zambrano, así como aquellos que estuvieron recientemente como Yoshimar Yotun, André Carrillo y Paolo Guerrero. Además, consideró que la blanquirroja no logró incorporar nuevas estrellas, mientras que también está enfrentando la baja de algunos referentes, lo que ha complicado aún más su situación. No ha habido proceso de renovación y las consecuencias son estas. Que Perú tiene un plantel achicado en jugadores que puede dar respuestas más o menos predecibles y eso tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son? Que faltan cuatro futbolistas importantes y no se vislumbra quienes puedan reemplazarlos, aseveró Marcarian. Por otro lado, no dudó en alzar su voz ante las declaraciones de su compatriota en contra del DT argentino. Las declaraciones iniciales de Luis Suárez son cosas que todos conocíamos, desde mi punto de vista no hubo nada nuevo, de alguna manera se van filtrando informaciones y uno va sabiendo qué va pasando y se hace la idea de que estamos en presencia de algo que todos conocemos, manifestó. La selección peruana afrontará dos nuevos retos en este mes, en el marco de las eliminatorias al Mundial 2026, contra Uruguay 11-10 y posteriormente ante Brasil 15-10. En medio de ello, Jorge Fosati está analizando al detalle cómo diseñar su pizarra, sobre todo ante las bajas de Renato Tapia, Luis Advíncula y Gianluca Lapadula y se conoció que una de las fórmulas del guía del equipo de todos sería ubicar a Alexander Callens como carrilero izquierdo. Precisamente, esta situación fue comentada por Pedro Gallese, arquero de la blanquirroja. Alexander es un jugador potente y rápido. Para este sistema que quiere el comando técnico nos va a dar una mano. Yo creo que es el jugador que está apostando el profe y estoy seguro que lo va a hacer bien, contó el portero de Orlando City en conferencia de prensa. Respecto al momento de Perú, último lugar en la tabla de eliminatorias 2026 con 3 puntos, Pedro Gallese mencionó que irán por el triunfo en cada partido restante. Para Perú, todos los partidos son vitales. Tenemos que comenzar a sumar y para eso necesitamos la unión del hincha, del camerino y de ustedes, periodistas. Creo que necesitamos de todos hoy en día. Agregó. Tenemos bajas importantes referentes que no están, sin embargo los que están convocados se lo han ganado. Queremos levantar esto que estamos y con este grupo vamos a darlo todo este viernes. Resaltando a los nuevos nombres como Luis Ramos y Eric Noriega, indicó que los veo ilusionados con su convocatoria. Los veo preparados y con ganas, que es lo importante. Mientras vengan y sumen, todo es bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, creo que contra Colombia ha sido el mejor partido desde que este comando técnico está aquí con nosotros. Es la idea que estamos apuntando. Luego con las bajas, sí, golpea un poco, pero también hay compañeros con bastante ilusión de mostrarse, de ayudar a la selección, que todos queremos eso, los que estamos acá. Luego Lucho, sí ha venido con un dolor, lo están tratando. Esperemos que se recupere pronto y si lo tenemos, bienvenido. Bueno, el tema, no estoy muy informado de cómo está manejando el tema del camerín de ellos, pero no dudo que, igual que nosotros, que ellos se ponen la camiseta de Uruguay y van a querer ganar, van a querer dar lo mejor de sí. Y no van a dejar de ser Uruguay el equipo fuerte que todos estamos acostumbrados a ver. Va a ser un partido muy difícil. Nosotros sabemos que estamos mal en la tabla, queremos levantar, como le dices, son puntos que tenemos que comenzar a sumar. Y bueno, darle este partido. Primero apuntemos este partido de Uruguay y ver si podemos sacar puntos. Yo creo que para Perú todos los partidos en estos momentos son vitales. El del viernes, el de Brasil, después la otra fecha FIFA que se nos viene, tenemos que comenzar a sumar. Para eso necesitamos la unión del hincha, la unión en el camerín, que estamos unidos, la misma unión de ustedes. Creo que Perú y la selección necesitan de todos en estos momentos. Siguiente pregunta, RPP. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Jean Martín Doña de RPP. Hablabas de la importancia de este partido. ¿Cómo crees que va a ser el día viernes? ¿Cómo te imaginas a la selección de nosotros? Si siendo más conservadores, si de repente saliendo a buscar desde el primer minuto. Y una más, si tienen definido ya el tema de la capitanía. Si te han dicho a ti que tú vas a ser el capitán el día viernes. Gracias. Yo creo que en estos momentos no podemos salir a jugar a lo loco. Tenemos que ir poco a poco. En estos momentos creo que hemos dado una imagen que estamos defendiendo bien. Tenemos que arrancar desde eso. Y estando en casa vamos a tener chance. Vamos a tener chance de hacerle daño a Uruguay. Luego de la capitanía, creo que el profe lo dejó claro. No le gusta que el arquero sea capitán. Creo que la presión está más allá de hacer los goles. Es comenzar a sumar puntos. Hoy necesitamos tres puntos. Estamos en casa. Tenemos que no solo jugar bien, sino que darlo todo y comenzar a sumar. Siguiente pregunta. Gol Perú. Gracias, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Calens ha jugado, recuerden al Bois, en sus inicios de lateral por izquierda. Ha estado practicando también el lateral volante. Tú sabes que no hay, digamos, al vínculo que iba a jugar ahí. Se ha lesionado. ¿Cómo lo ves a Calens? Bueno, hemos estado con los tres centrales que salen de memoria. Araujo, Zambrano, Calens, que ha sido de lo mejor contigo en la selección defensivamente. Pero en esa función, ¿cómo lo estás viendo a Alexander? Que en sus comienzos, como te repito, en el Bois recuerdo que fue lateral. Y bueno, mis cracks futboleros, así despedimos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos. Comenta por favor tu apreciación en la cajita de abajo. Nos vemos pronto con más información.